Raymond Arrieta presenta Consejos antes de escoger un plan de Medicare Advantage Saludos mi gente, espero que se encuentren bien Hoy les quiero hablar de un tema candente No es farándola, no es política, es Medicare Por esto nuestros amigos de MMM han preparado una serie de consejos para que estés bien preparado durante este proceso y pueda tomar la decisión que mejor le convenga según sus necesidades de salud Mire, primero, prepare una lista de sus medicamentos y consulte sobre los copagos También verifique los ofrecimientos de cuidado coordinado Luego, analice los beneficios suplementarios como ofrecimiento de productos OTC Asistencia para gastos esenciales y programas para una vida social activa No firme un documento sin estar seguro de su contenido No deje que tomen fotos de su tarjeta del plan No se deje persuadir por regalos Pues estos no pueden estar atados a una venta Y para que un vendedor le visite o llame debe ser con su previo consentimiento MMM te brindará una experiencia segura Hablándote siempre con claridad, honestidad y con mucho respeto Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!